No sé en el resto de los países de Latinoamérica, pero en Argentina nosotros tenemos el huesito de la suerte del pollo y ellos tienen el heladito de la suerte, el palito helado de la suerte No, esto es súper bonito Yo me hice más grande, mirá Bueno, en Corea tienen el palito de la suerte Este nos salió muy derecho, así que los dos estamos con muy buena suerte A veces el costo de todo el ice cream stick aquí Pero yo recuerdo que cuando era un niño hice esto con mi mejor amigo y entonces él tenía más de ice cream, y nosotros también peleábamos por eso Él estaba teniendo más ganas con el ice cream, pero tú se casas con una mujer más bonita Sí, bueno ¡Chau!